¡Suscríbete al canal! Siempre está aquí, no quema, indica, siempre es activa. Mientras yo le canto, me mira pa' atrás. Llegó la labor y ya te quiero más. Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila. Delemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila. Esto no termina, pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila. Delemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila. Pero los míos están en una nota. Vaya loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota, que es un poco calentando a ver si se va. What do you do when niggas spit at you? We don't clap back, we don't clap back, we don't clap back, we don't clap back. Let's take a new world niggas. We don't clap back, we don't clap back, we don't clap back, we don't clap back. Let's take a new world niggas. We don't clap back, we don't clap back, we don't clap back, we don't clap back. Let's take a new world niggas. We don't clap back, we don't clap back, we don't clap back, we don't clap back. ¡Gracias! ¡Gracias!